En la que es Sabiduría Maya Conócete a ti mismo, a ti misma Conocerás a la creación Miércoles 22 De mayo Del 2019 Tenemos el día de La onda encantada De la luna Magnética Hoy comenzamos Trece días En donde la luna Muluk Nos marca el propósito La luna Muluk Es el sello solar Maya Número 9 De los 20 sellos solares La luna Tiene una gran influencia Sobre los seres humanos La luna Tiene una gran influencia Sobre nuestras Emociones Nos invita Estos 13 días Y especialmente Que estamos transitando Un año De la luna cósmica Estos 13 días Pueden ser Sumamente Emocionales Las emociones Las emociones Pueden ser difíciles De manejar Es importante Sentir las emociones Pero no Consentirlas La mayoría de las personas Consentimos Nuestras emociones Consentir una emoción Es Sentirla Pero estarla Resintiendo Constantemente Especialmente Las emociones Las emociones Tensas Las emociones Que nos han Dañado Eso es Lo que es El resentimiento Es Resentir Emociones Del pasado Si ya nos Dañaron Una vez Soltarlas Y tiene que ver Mucho Con la mente Yéndose al pasado Comparando El ego Como estaba Mejor Ahora quizás Estoy solo Sola O me falta Trabajo Las cosas No van bien Son parte De los ciclos Porque la luna Son ciclos Podemos ver Los ciclos De la luna Constantemente Y es la Purificación La luna Nos invita Es el agua Universal Nos invita A fluir Estos Trece días Ser como El agua Fluir Buscar El paso De menos Resistencia También Se relaciona Con el Perdón Con el Perdonar Estos Trece días Es muy Recomendable El perdonar Alguna Persona Alguna Situación Que sentimos Nos Ha dañado Cuando no Perde Cuando no Perdonamos Realmente Nos dañamos Nosotros Cada vez Más Y se Somatiza En Enfermedad Entonces Es una Purificación Ya todos Los niveles En el Cuerpo Alimentarlo Bien Excelente Tiempo Para empezar Una Desparasitación Realmente Hay Mucha Mucha Placa De Mucosidad En los Intestinos De la Mayoría De las Personas Y es Algo Que la Medicina Tradicional De lo Que es Que diga Lópata Realmente No Se Enfoca Pero Hay Que Liberarlo Especialmente Si ya Tienes Más De 45 Años 50 Y eso Es muy Probable Que ya Estés Lleno Y estés Padeciendo De otros Padecimientos Que Te están Diagnosticando Algo Diferente Pero la Raíz Tiene Que ver Utilizar A Sustancias Como El Ajenjo Como El Clavo Verdad Como El Dióxido De Cloro Como La Terapia Ancestral De Subiendo Unos Videos Maravillosos De Amaroli En Verdad Yo Lo Estoy Haciendo Yo Les Recomiendo Muchísimo Que Investiguen Más Al Respecto Sé Que La Mente Hay La Creencia Es Como No Eso Es Un Desecho Es Veneno No Es Así Los Mayas Los Tibetanos Culturas Ancestrales Lo Ancestral Oculta Y Bueno Seguir Y También Sentir Esas Emociones Y Podemos Estar Muy Sensibles El Perro El Desafío Lo Marca El Perro Ok El Sello Solar Maya Número 10 El Perro Aquí Nos Recuerda Que El Desafío Para Esta Purificación Es Ser Leales A Nuestro Camino Realmente A Lo Que Pensamos A Lo Que Sentimos A Lo Que Creemos Crees Lo Que Vives Y Vives Lo Que Crees Esto Es Muy Importante Porque A veces Se Puede Sentir Solitario El Camino Pero Nunca Estamos Solo Nuestros Compañeros De Camino Cada Vez Se Acercan Más El Perro Nos Invita También Amar Incondicionalmente Pero Aprender A Poner Límites Y Evitar En Las Relaciones Confundir Amor Con Control Verdad Sentimos Que Controlamos Y Inconscientemente Le Decimos A La Otra Persona Que Hacer Y Sentimos Que Es De Nuestra Propiedad Y Realmente No Es Así Se Activa El Servicio Con La Energía De El Mono Se Vincula El Par De Opuestos El Tono Tres La Trinidad Con El Mono El Sello Solar Maya Número Once El Mono Nos Recuerda El Reír Jugar Cuando Aparece El Mono Es Probable Lo Improbable Y Si Estos Trece Días Llegan A Suceder Alguna Situación Densa Inesperada Que Se Considera Caótica Lo Más Recomendable Reírnos No Tomárnos Tan En Serio Porque De Otra Manera Se Puede Volver La Situación Más Tensa Nos Podemos Volver Más Emocionales Verdad Nos Puede Costar Más El Perdonar Entonces Tranquilizarnos Recordar La Energía Del Mono Se Define Con El Humano Que Es El Glifo Maya O Sello Solar Número Doce Y El Humano Nos Recuerda El Libre Albedrío Por Eso Estamos Aquí Como Como Humanos Para Tenemos Ese Libre Albedrío Y Podemos Escoger Lo Que Queramos Entonces Estos 13 Días Las Decisiones Juegan Un Papel Muy Importante Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Y También Prestar Atención A Nuestro Enfoque Nuestro Enfoque Es Nuestra Realidad Aquello En Lo Que Nos Enfocamos Crece Si Te Enfocas En Problemas Recibimos Problemas Buscar Más En Soluciones El Humano Es La Sabiduría Es La Cornucopia Nada Nos Va A Faltar Y Tiene Que Ver Con El Enfoque Tiendes A Ver El Vaso Cuando Está A La Mitad Medio Lleno Medio Vacío Es Cuestión De Enfoques Pero Tiene Que Ver Mucho Cómo Ves La Vida Y En Lo Que Nos Enfocamos Crece Tenemos Aproximadamente 60 mil Pensamientos Diarios La Mayoría Son de Carácter Negativo Y Son los Mismos Del Día Anterior Y Así Nos Vamos Ser Más Conscientes Porque El Despertar Comienza Con Ser Conscientes De Los Pensamientos Se Reúnen Los Recursos Con El Caminante Del Cielo Ven Sello Solar Maya Número 3 El Caminante Del Cielo Nos Invita A Explorar Los Espacios Estos Días A Vigilar Nuestra Mente Estamos En Un Viaje De Autodescubrimiento Verdad No Hay Garantías Liberar Creencias Que Solamente Nos Limitan La Mente Puede Ser Nuestra Mejor Amiga O Nuestra Peor Enemiga Nadie Nos Puede Dañar Tanto Como Nuestra Propia Mente Y Bueno Se Equilibra Con El Mago El Mago Ish El Sello Solar Maya Número 14 El Mago Es Son Los Chamanes Las Chamanas Son Esos Seres Que Han Obtenido La Sabiduría Realmente Que Es el Conocimiento Demostrado Son Los Guardianes De Los Secretos De La De Lo Ancestral Son Los Mantenedores De La Flama Conocen La Oscuridad Y Nos Invita Trece Días Prestar Atención A Esa Integridad Realmente Equilibramos Realmente Siendo Íntegros Haciendo Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Si Es Si No Es No Se Canaliza Con La Energía De El Águila Elevando Nuestra Visión Cuando Cambiamos La Forma De Ver Las Cosas Las Cosas Cambian De Forma La Mayoría De Las Personas Nos Enfocamos Siempre En El Mismo Ángulo También Ser Más Compasivos Aprender A Decir No Esto Es Bien Importante Si Es Si No Es No Porque Nos Puede Costar Y A Menudo Estamos Involucrados En Situaciones Que No Nos Benefician Por No Aprender A Decir No Se Armoniza Con Integridad Con La Energía Del Guerrero Y El Guerrero Nos Recuerda Que La Mayor Batalla Que Enfrentamos En Esta Encarnación En Esta Maya En Esta Ilusión Porque Es Transitorio Esto No Es Afuera Es Adentro Con Nosotros Mismos Hay Que Cuestionar Con Inteligencia No Me Crean No Le Crean A Nadie Pero Si La Información Les Resuena Si Les Aporta Algo Favor Adelante No Ser Pacientes Es Importante Y Autodisciplinados Se Pulsa La Intención Se Realiza Con La Energía De La Tierra Cabal El Glifo Maya Número 17 La Tierra Aquí La Tenemos Y Conectándonos Con La Tierra Pasando Tiempo En La Naturaleza Es La Más Grande Maestra Y Sanadora Prestando Atención A Las Señales Si Estás Viendo Este Video Por Primera Vez O De Las Primeras Vez Es Una Señal Es Una Sincronicidad También Evitar Sobre Identificar Señales Pero Mantenernos En El Aquí Y Ahora Estamos En Una Experiencia Terrenal Y Es Viviendo El Aquí Y Ahora Que Es El Único Momento Se Perfecciona Se Da La Manifestación Con La Energía Del Espejo El Snap El Glifo Maya En El Sol Que Número Dieciocho Y El Espejo Nos Invita A Prestar Atención A La Relación Especialmente De Pareja Que Es La Más Fuerte La Más Grande Maestro En El Momento Y Y A La Familia Ciertas Amistades Los Cuales Nos Reflejan Nuestro Espejo Ahumado Nuestras Sombras Y No Vemos Las Cosas Como Son La Vemos Como Somos Y Bueno Las El Propósito Principal De Del Espejo De Las Relaciones Es Hacernos Ver Nuestras Sombras Eso Que Hemos Negado Nosotros Esas Emociones Densas Que Gobierna Nuestra Vida Y Las Negamos Todos Tenemos Sombra Y Ese Es Su Propósito Entonces Lo Que Me Choca Me Checa También Cerrar Ciclos Si No Cerramos Ciclos No Podemos Comenzar Lo Nuevo Nos Puede Costar Nos Da Miedo Lo Vemos Como Pérdida Soltar Realmente Si No Soltamos O Sea Nos Somete Liberamos Unidades Tradicionalmente Pero Pero Aprendiendo A Poner Límites Con Ciertas Personitas Si no Aprendemos A Poner Límites La Gente Tiende A Abusar Así Es Y bueno Liberar Creencias Y Dejar De Identificarnos Con El Cuerpo Verdad Tanto Obviamente Estamos En Una Experiencia Física Pero Somos Un Espíritu Encarnado Porque Decimos Mi Cuerpo Mi Brazo Quien Es Mi Y Se Trasciende Esta Onda Encantada De La Luna De Sentir Esas Emociones De Tener Esa Purificación Emocional En El Cuerpo Físico De Perdonar De Recordar Que Todo Es Ciclos Con El Dragón Y Es Confiando Confiar En Nuestro Camino En Verdad El Gran Espíritu Nunca Nos Desampara Y A Menudo Podemos Sentir Que Que Bueno Que Las Cosas Son Difíciles De Que Lleguen Sentimos Lo Que Necesitamos Pero El Dragón Como Sello Uno Es El Inicio Es La Nutrición Nada Nos Va A Faltar Ocuparnos En Vez De Preocuparnos Y También Agradecer Practicar El Ho'oponopono Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Lo Siento Perdón Gracias Te Amo Que Es De Gran Ayuda En Verdad Estarlo Practicando Para Subir La Vibración Que Todo Fluya Gratitud Infinita Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Con Más De 60 Páginas De Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y Una Video Lectura Como Esta De 35 Minutos Compartiendo Información Ancestral Acerca De Ti De Las Tendencias En Tu Desafíos Retos Propósitos Cómo Integrarle Mucho Más Si Te Interesa Obtener Alguna Consulta Personal Un Coaching Maya Vía Skype Estás Pasando Alguna Situación Densa Alguna Situación Física Te Gustaría Sanar A Través De Terapias Ancestrales Conocer Más Acerca De Ti Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información En Servicios Gratitud Infinita Por Su Atención Los Reconozco Valor El Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino En La Kesha Hayun Hunapku Eva Maya Emma Go Amor 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 Sintoniza Lo Que es Con Los Familiares Y Más Que Nada El Conocer Que es Que es Osea Entender Por que Soy Como Soy Por que He Vivido Las Experiencias Que Vivo Porque A veces Uno Reacciona A Situaciones Cuando No Entiendes A veces Por que Pero Yo Almenos Yo Como Dragón Cósmico Empecé A Entender Porque Yo Me Desvivía Por Los Demás A Vez Yo Daba Mucho Pero No Sabía Recibir Sabía Darme Mi Amor Propio Nutrirme A mi misma ¿Verdad?